Y así arrancamos el pecho, venga para esta gran melancolí Y así arrancamos el pecho, venga para esta gran melancolí Y así arrancamos el pecho, venga para esta gran melancolí La acción siempre me salía, me salía por un gran encuentro casual La caramba, por tu lado, por mi mal Hoy te digo, recorrí a vermanía La caramba, por tu lado, por mi mal Hoy te digo, recorrí a vermanía Recorrí a la lejanía, y como en tu vecina Este cabrón se lloró, aquí en este cobrero El corazón te daría, y la cría se mantiene por el corazón ¡Vamos a la lejanía! ¡Buenos, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No hay un beso al frente, por mi mal ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Sin dudas, que ven a dar un encuentro de choc! ¡Abre, Jaguín, si vas! y 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